hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores vamos a mandar unos saludos y es que a ver ok moreno velásquez jonas daniel el cumpleaños el viernes 22 entonces por si se me olvida este día le vamos a mandar un abrazo grandotote pero vamos a mandarle saludos entonces también a rick bgs a osvaldo contreras moreno velásquez con as daniel muchas felicidades a chino muchas gracias por comentarme un abrazote al user a ver él dice uno de los contenidos de códeme más sanos de todos muchas gracias no sé cómo te llamas pero tú sabes que tú comentaste esto entonces abrazo trimé y rick port bienvenida al canal a esta comunidad y a jesús guevara saludos entonces hoy fíjate que me falta un una misión aquí en la semana 2 y dice planea 600 metros tú te puedes aventar de los edificios altos y si estás juegue y juegue br lo vas a hacer pero saludos eliminador 2020 estamos grabando aquí vídeo todavía nos falta mostrar cosas aquí no se te olvide reclamar tus créditos diarios te ayudamos a ti también aquí no se te olvide reclamar tus créditos de cámara y vix y entero de cárcel de cámara y vix y además un cupón dorado todavía está activo le quedan 18 días y por conectarte 7 días ahí está aquí hay experiencia por jugar un ver y una mj ¿Qué más falta? Ah, me falta lo del perro todavía Este Termina hoy Dos horas Pero había que conectarse Cinco días para obtener Diez cajas Entonces F si no las conseguiste Pero A ver Entonces estamos aquí en la semana Dos 600 metros Aquí ya completamos Lo de la AK-47 Por tirarle A los dados y sacar 120 cartas Aquí ya hicimos Todos los desafíos Y nos llevamos la kilo Esta termina, aquí dice que el 12 de diciembre Entonces todavía está activo Y la skin de De Dusk Te tienes que conectar Pues por lo menos cuatro días Porque te puede salir como a mí En el último tiro Pero estará activo hasta el 11 de diciembre Y aquí en este Este es el que Pues ya reclamamos Vamos a jugar una partida De Cry Porque Dice juega cinco partidas Luego seis Luego siete Ocho Nueve Diez Hasta diez partidas Entonces Por eso decidí hacer este Este desafío Entonces vamos a Battle Royale En el mapa de Cry En primera persona Porque aquí nos dejan hacer Los desafíos Porque no suelen salir Más bots Ahora otra cosa Fíjate que en este evento Te dan cupones Pues ya estoy en el nivel 42 Para llegar al nivel 45 Ya me dan el último cupón dorado Y además Aquí en intercambiar En almacén Compré cinco cupones Yo ya tengo En el inventario 82 cupones Y fíjate que no me había dado cuenta Que aquí En Battle Royale Ya en la etapa de Gran Maestro Te dan estas cajas Que por cierto A estas ya les tiré Y porque lo comento Aquí en lo que es tienda En la caja fuerte Yo ya tengo 37 giros Imagínate que tú Te gastas tus cupones Porque te gustó mucho este skin O te gustó mucho Esta arma Entonces Si no te sale A los 100 tiros Tú puedes reclamar La recompensa garantizada Al llegar a los 100 giros Entonces por eso estamos Juntando cupones Dorados y de plata Dos cupones dorados Digo dos cupones de plata Es un tiro Y un cupón dorado Es un tiro Que más me falta comentarles Antes de ir a la partida Si lo de los Vamos aquí en donde dice ofertas Le vamos a dar aquí Voto sorteo del quinto aniversario Vamos a reclamar Vamos a tomarle foto A esta Porque 200 boletos De estos son dos tiros Gratis Ahora que venga la ruleta Entonces necesitamos Reclamar 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 Necesitamos llegar a los 88 millones De votos Para otros dos giros gratis Y vamos a votar Por la Por la Cuco 9 Es la que me gusta Confirmar Y ya tenemos 62 millones De votos Ahora si Ya no me falta nada Vamos a Battle Royale Decía lo de los cupones dorados Porque en torneo Hasta el domingo A las 11 de la noche Hora de la ciudad de México Yo ya jugué Torneo Y ya junté mis Mis 100 coronas Es aquí abajito Mira Aquí hay un cupón dorado Y aquí hay un cupón de plata Entonces Yo hubiera querido grabar Estas partidas de Alcatraz Es más Vamos a tirarle aquí A nuestro tiro gratis Una cajita No nos llevamos los EPs gratis Bueno Pero Pues vamos a hacer Esa misión Vamos a ponernos El aerotransportador Para Volar Establecer Como predeterminado Dice Los pasos del enemigo Se oyen a la distancia Que es la La habilidad pasiva Y Ayer que estábamos Haciendo Sacando más Camuflajes De Aurora Había dicho De El problema Que había Con los Con los Armas Nuevas Y es que La USS 9 No tiene Camuflaje De Aurora Del Dream Aurora Ese Será Real Igual Igual y no ¿Verdad? Entonces Las Las armas Nuevas Que vengan Seguramente No van a tener Skin De Aurora Del Aurora Es En sueño Aurora De en sueño Tienen que Tendrían que Venir en la Actualización Pero las Cajas Que ya Que te Quedaste Porque Seguramente Vas a tener Cajas de Más Y podría Sacar Todas Las Armas Y Te Te Van a Quedar Cajas Entonces Esas Cajas Ya No Van A Tener No Se De Algún Modo No No Sé Cómo Lo Pueden Arreglar Para Se Donde Caemos Mira Vamos A caer Ahí En Industrias No Hay Safari Nadie Fue Para Allá Luego Vamos Con El Hero Transportador A ver Una Pkm Vamos a Aquí Aquí hay Gente Aquí hay Gente Ya Ya Acordé Porque No Tengo La La DRH Legendaria Y es Que Le Puse La La Del Pase De Batalla Para Ver Var Tag Tema 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 no podemos a ver nos gusta más el AK-117 ah mira uno dorado ejection device been airdrop is coming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a marcar acá. Ya sé. Ah, ¿qué crees? Ya llegó mi papá. ¡Sí! 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 Hola, hijo. Aquí está. Hola, hola. Sí. Gracias. Gracias. ¡Ay! ¡El cielo se va a echar a la! ¡El suelo! A ver si no se cayó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Location exposed Creo que tenemos que volar otra vez para... Lo que haces es que no necesitas la clave. Probablemente el código. Puedes ser feliz. O lo recomiendo decifir. Incluso si eso demuestra más tiempo. El airdrop está llegando. Nada más de allá atrás. Sí. Y por eso cobró 300. Sí. Y Gustavo le pagó. Por eso pedí de los vecinos para que cooperen. Y no van a hacer esto. Y no van a hacer esto. ¿Vas a buscar? ¿Vas a buscar? Es que no sé cómo son los calendarios que le trajeron a María Lucia. ¿Y estos quién los dejó ahí? ¿Tú? Sí, yo. Pero no. Esto no queda. Entonces tienes que ver a María Lucia. ¿Cómo se llama? Pero sí creo que es tractocamiones. Tractocamiones es de Martín Pérez. Tractocamiones es de Martín Pérez, ¿no? No. Hay otro que también dediqué a Martín Pérez. Oh, no. ¡Oh, no! Hay un momento, ya está. vamos a ver cuántos metros nos contó los 600 metros nos faltan 571 y ahora sí vamos a reclamar todo nos faltan dos niveles para llegar al nivel 45 y además reclamar todo estas ya están reclamadas y vamos a abrir todos los mira aquí están nuestros tiros gratis inclusive todo lo del torneo y ahora sí vamos al inventario y vemos que no salió máximo cbr hg 40 os spr creek pd w mw 11 chopper hbk xpr de rh ades fhj pps h qq 9 hdr mac pala fr sr 56 amax m4 palas palos de cali shorty lapa kn 44 jack 12 razorback y el cuchillo y quiero que salga en la ak-47 y todavía no sale pues hasta aquí dejamos el vídeo chavos gracias por acompañarme y gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vamos a la próxima más más